El reciente episodio de una mujer que se orinó cuando viajaba en un bus de Transmilenio hizo que en el Consejo de Bogotá resurgiera la preocupación por la inexistencia de baños en las estaciones del sistema. Vamos ahora con Andrés González para que nos cuente qué propuestas hay sobre este tema, Andrés. Pues Claudia, mire, más que propuestas hay preocupación en el Consejo de Bogotá porque de acuerdo con el concejal Germán García solamente hay 26 baños en todo el sistema Transmilenio para alrededor de 2.700.000 usuarios diarios. Concejal, muy buenos días y gracias por atender el informativo de la mañana. ¿Es con uno preocupante el panorama de Transmilenio? Absolutamente preocupante el panorama. Nosotros hemos hecho una investigación que ha arrojado que tan solo hay 26 baños en todo el sistema de Transmilenio para 2.700.000 usuarios diarios. 13 de ellos para mujeres y 13 de ellos para hombres. Es decir, que hay un baño por cada 103.000 usuarios en el sistema. Entonces, nosotros creemos que hay una grave crisis sanitaria al interior del sistema de transporte público masivo de Bogotá que tiene que ser solventado lo más pronto posible. Bueno, también dice usted que hay solamente dos baños en 131 estaciones. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Hay 26 baños distribuidos de la siguiente manera. Ocho de los nueve portales que tenemos en Transmilenio. Y de los 131 estaciones que hay en el sistema, solo dos estaciones cuentan con baños. Que es la estación de Bicentenario y la estación del Ricaurte. Pero en esta última hemos encontrado que los baños para las personas en condición de discapacidad están fuera de servicio. Lo que agrava aún más la situación. También les preocupa el tema de los portales. Claro que sí, porque solo hay baños en ocho portales. Y en el portal de las Américas, que es un portal grandísimo, que alberga y moviliza a las personas que se encuentran en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Bosa y Kennedy, no hay baño alguno. Y esto, pues, por supuesto que sigue agravando la situación. Nosotros lo que hemos pensado es hacer un llamado urgente a la gerencia de Transmilenio para que lo más pronto posible tome las medidas pertinentes y conducentes al mejoramiento de esta situación. Es decir, ¿va a citar a un debate de control político a Transmilenio? Por supuesto, vamos a citar a un debate de control político al interior de la corporación, a la gerencia de Transmilenio, para que nos explique qué ha pensado con respecto a la crisis sanitaria que tenemos hoy dentro del sistema de transporte público Transmilenio.